Tu-r-tu-r-u-r-pah tu-r-tu-r-u-r-pah tu-r-tu-r-u-r-u-pah Mi amor, te quiero junto a mí Mi amor, yo quiero de ti sentir Porque te amo, eres mi corazón Mi amor, tus besos son para mí Y también tus brazos, quiero sentir Eres mi vida, eres mi gran amor Mi corazón es tuyo para siempre En mi vida te tendré Mi corazón es tuyo para siempre Y para siempre, yo te amaré Love, love, love you Love you so I really need you You'll never know I'll always sigh Won't you be my guide Won't you be my guide Mi corazón es tuyo para siempre En mi vida te tendré I really, 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 really need you I need you so desperately Love, love, love you Love you so I really need you You'll never know Si, no sé, que yo me haré Eres mi todo Eres mi sueño Suyo de mi commencer I already know